Se chingó el centro del terror Y ya, ya, ya es como, como le puedo decir Ya es costumbre de él dejar tirado a la gente Plevada, ya, venimos llegando desde el centro del terror Y ahí está, y ahí ¿Qué? ¿Se te calentó? ¿Aquí lo dejaste? ¿Se va a poner aquí sorprender, verga? Negativo, plevada ¡Ah, verga! ¡Prendió el carrillo viejo, plevada! ¿Tú eres bueno mecánico? No, pues no se me ha dado cuenta que no trae banda nomás No trae banda, pues Y entonces quiero decir que el carro aquí se va a quedar Humilde, siempre sencillo Es lo que me hace resaltar Plevada, ¿qué tal? Pues este es otro nuevo video para ustedes Me mirarán ensombrerado Y todo el rollo, pero es por el sol Porque vamos a ir a un mandado Que... Pues este video se va a tratar de que Se chingó el centro del terror Y ya, ya, ya Ya es como, como le puedo decir Ya es costumbre de él dejar tirado a la gente, pues Y vamos a ir por él Y Pablo aquí me va a acompañar Y un primo A jalarlo A traerlo para acá, para la casa O si no un mecánico, así que El día no otro Cualquier cosa no puede pasar Así que espérenle, siente estómago Y pendiente Plevada, como le digo, el centro del terror Ya no tiene acostumbrado a dejarnos tirado por todos lados Mi primo Cuál es mi primo Pues Ay Y Sube y baja Ahí está Ahí está Y Plevada, pues vamos a ir por él ¿Para dónde te quedó? La nieta Plevada me quedó En La Bachoco Me dejó tirado El puto solazo Llega a la casa mi primo Ahí estoy en el cuarto yo y entra Y ella, pues, dice ¿Qué pasó? Se me chico al centro y dice Allá en La Bachoco O sea, La Bachoco está Y le digo, ay Y yo no lo dejaste, wey Lo dejaste en una casa, wey No, y dice Ahí lo dejé, lo haría en la carretera Y dice Y la chingada, como, wey Está cabrón, pues O sea, está cabrón dejar solo un carro, wey Y, pues, ahorita Le dije aquí a Pablo Pablo Didi O Pablo Pbc Como quieran llamarle ustedes Cordero Ay Le atropea a la muchacha, wey Plevada, imagínense Qué tanto caminó mi primo Qué tanto caminaste, wey No le miento, pley Yo caminé de aquí Como desde la infonaví Al álam Ahí, más o menos un tiro Le pedí, wey A una chingada madre de esas que raspa la tierra No, hombre No, porque te van a dar Me mandó, me mandó Imagínate, pa Te miran Te miran Te miran Te miran Caminando La orilla de la carretera en el sol Qué van a pensar, wey Este fue que, wey Loco chon Loco chon ¿Entiendes? Nadie te va a agarrar No, hombre Estaba tatuado No, hombre Estaba tatuado Plevada, venimos acá Todo lo que hay Ya venimos llegando Y se nos olvidaron las llaves Hijo de su No, hombre No le digo que Fue su chingada Madre loco Que despistado No, no, no Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Es que Él traía la llave Y me dijo Me la dejó en el cajón Y no ve que Ramón Ahorita Ramón llegó a la casa Peñándome un cable Y un cargador Y pues se me fue el rollo Y no la agarré Sí, pues Valió roña Ya veníamos Aquí vamos para atrás otra vez Se pasó Bueno Me pasé de verga Pues Se agüiten No se agüiten, camarada No, todo bien Qué vano No le digo Que el día nosotros Así es Todos los días Nos tiene que pasar algo Ya sea De cura O lo que sea Sí o no Estamos bien ensalados La neta La camioneta de un viejito Buena el rol Venga, vamos para la camioneta Que más podemos escuchar No, 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 no Es serio Voy Le va, pues ya llegamos aquí a la casa Por la llave al cabo sufren la calor estuviera bien le va pues estas son la llave como les digo está haciendo de más calor pero lo bueno que la camioneta de mi compadre tiene aire no 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 se agüete no se agüete a veces pasa a veces pasa en la neta lo que le va de allá venimos llegando desde el centro del terror y la historia no por lo bueno que lo dejaste donde había gente bueno vamos a ver si pero se te apagó ya no quiso prender parece que ya mirándolo parece como que trae un falladero el carro la neta ya no me cargura la cabeza para el carro ahorita mi compadre aquí dice que mira los vídeos a nosotros le dice mi compadre pablo es el nuevo integrante usted le dice no va a hacer el favor de darnos poquito agua para echarle a ver si lo podemos prender si no prende por lo vamos a puchar o bajar con un mecate que show contigo como como está el soldado abuelaba ay está de más compadre la neta todo ahí viene pleba lo que nos gusta guachen el agua que nos trae no no crean que 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 cualquier cosa irá agua de garrafón pleba irá ya no está fácil ¿qué dice compadre? pura agua azul pura agua azul dice el viejo que no traía nada de agua nada negativo échale compadre si usted no toma agua compadre que pasa no no diga huevo si no toma agua uno o sea huevo carna no como que como que si traía no vamos a prender vamos a prender pleba para que le baje el agua y vemos que onda bueno vamos a ver si prende vamos a ver si prende pleba vamos a ver si prende pleba nada negativo pleba negativo pleba hombre pura merma pura falla vamos a tener que apuchar bueno ojalá con la troca de mi compa y si no vamos a llevar a un mecánico ahí en la palma y a ver que nos dice no les digo pleba al día nosotros algo nos tiene que pasar ya sea de cura o de lo que caiga pero de que se van a divertir con nosotros y se diviertan y si lo apuchamos a ver si prende de apuchón negativo negativo mejor que apucharlo a ver a ver dale huey no no nada este es el carro es en cortocorriente nada vamos a apucharlo huey a verga prendeo el carro viejo pleba jaja mira aqui vengo un perguiza con el apuchón prendeo pleba quien sabe que tendra el huey pero ya vieron ustedes que no quiso prender aqui los chavalos me hicieron el favor de de apucharlo y aqui se lo se lo voy a llevar a un mecánico ahí en la palma pleba para que lo revise y lo cheque el porqué paso ese rollo pleba en si el carro la neta se siente bien no lo siento mal de ningún lado pleba pues el carro prendió apuchamos prendió que tendra quien sabe pues va a llegar el momento de la verdad lo voy a apagar y si no prende valió verga como ya estamos aqui con el mecánico pues ya quisiera llegar y 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 lo convencional pues para apagar el carro para adelante si no entiendes gasolina agua y aceite todos los otros yo no se nada y unita venimos y el mecánico dice esto y el otro o sea el carro no trae banda quien sabe tu eres bueno mecánico no se dan cuenta que no trae banda no trae banda y entonces quiere decir que el carro se va a quedar como 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 esta el rollo es que yo para mi ver no se calentó pues porque porque le va agarro agarro le digo porque ahorita me dice Pablo le digo eramos como cinco changos ahí ni uno se dio cuenta ni uno pues éramos como cinco y los cinco también echándole palacha a los carros y le miramos y la y acá y nada hijo de la y el mecánico en caliente no me dio cuando abrimos el cobre no trae banda dijo hijo de la no pues con razón ahí nomas para que guachen lo que es saber y lo que no es saber si pues es que la neta yo les confieso yo no se mucho de carros si no pues entienden yo no se de carros yo nomas gasolina aceite y dos tres cositas si fuera un youtuber de carros si fuera un youtuber de carros que éramos de todo todo de carros si pues primero lo primero chequen la banda y eso ya lo demás no pues con razón pero pero o sea de allá para acá llegó pues sin banda sin banda pues ya veníamos uno y nosotros no pues prendió el carro imagina esto si no hubiéramos venido para acá con el mecánico no pues así le hubiéramos seguido dando así lo hubiéramos seguido dando que lo costamos el mecánico del amor jajaja pues le va pues ya nos vamos a ir de aquí con el mecánico a este guacho wey y pues me dice que le compre una banda y que me la va a ir a poner a la casa que el carro si puede dar así pero o sea nomas de aquí a la casa pues despacito y se lo llevó un mi primo que ahí lo va a dejar y ahorita en la tarde ya que me caiga un efectivo ahí porque ahorita nada de efectivo andamos en la raya compadre andamos en el ring en el ring y nos traemos así que en la tarde se hacen los machacas y si no mañana para ver como queda el carro compadre la neta gracias a dios que a mi primo no se le desvieló el carro la neta que es puro milagro si porque si lo hubiera prendido compadre le hubiera seguido dando la neta y otra cosa hubiera pasado hubiera tronado y luego esta recién reparado compadre esta recién reparado el carrito y es malilla nomas no pues ni modo son cosas que pasan y ni modo de de echar la bronca a él pues son cosas que pasan son son si cualquiera se le puede traer una banda si cualquiera no pasa nada el chiste que esta bien él el carro pues ahí esta son cosas materiales no hay pedo habiendo dinero se arreglan asi que pues ya vamos directo para la casa y ahí lo vamos a finalizar este video ahi esta el perron compadre ya esta en casa ya esta en casa ya esta en casa ya esta en casa la neta que si ya llevamos el cincho y todo ahí que va a hacer ahorita pues no hay nada que hacer compadre vamos a darle la ropa vamos a darle la ropa a ver que chau le va pues asi fue nuestro dia el dia de hoy que la neta como le digo al principio del video algo nos tiene que pasar durante el dia pues ya sea de todo o de agarrar cura o de un algo que nos tiene que pasar pero lo bueno que todo salio bien son cosas materiales que habiendo dinero se arreglan asi que muchas gracias por todo su apoyo y estado mas que a la orden no no no